Bueno que tal a todos gente de Youtube Estamos aqui en un nuevo video para el canal Y esta vez les traigo un video que creo que Muchos han esperado y bueno por fin Aqui les traigo una guia De MOBA LEGEND sobre Martis Se que muchos han estado pidiendo esta guia Muchos la querian en los comentarios En todo el lado me preguntaban cuando iba a subirla Bueno aqui esta la guia Espero que les sirva, espero que les guste Asi que vamos a empezar con ella Bueno vamos a empezar describiendo a Martis Quien es Martis, bueno primero Martis Es un héroe combatiente El cual puede hacer demasiado daño En poco tiempo, es uno de los héroes Que ahorita estan rotos en el juego Por las habilidades que tiene La capacidad de hacer daño que presenta Y bueno La manera de jugar con el, la jugabilidad Etc, es un muy buen héroe Se puede bajar tanques sin ningun problema Tiradores, etc Y en esta época donde el juego Mas este enfocado en el stun y otras cosas Porque ese es el punto fuerte Ahora en MOBA LEGEND Este héroe si que esta en todas Y la esta rompiendo en cada partida Que las personas juegan con el Bueno sin mas vamos a empezar en este video Describir sus poderes, amenidades, particularidades, etc Y tambien como armarlo Como siempre con la misma estructura De los videos de el canal Si eres nuevo en el canal Bueno déjame darte la bienvenida Y hay muchos videos de las guias De distintos héroes en el canal Sin mas empezamos Bueno, Martis en su primer poder Que es lo que es el primer poder de Martis Pero antes hay que hablar de su pasiva Todos los poderes de Martis Van a estar en relación con su pasiva Porque la pasiva de Martis Lo que hace es que cada vez que Martis Utiliza un poder Por ejemplo la segunda El ulti La primera, etc Le permite a Martis Que este pueda aumentar Su velocidad de ataque Como es esto Por ejemplo ahorita estamos aquí normal Y no tenemos ninguna Ningún estado Ningún estado activado Sobre la regeneración Pero si digamos Activamos el primer poder Aparece esto Que dice que aumenta su velocidad de ataque Y esto se puede acumular Como es esto Que si usamos mas tiempo O mas veces seguidas Un poder Esto se acumula Por ejemplo lo volvemos a usar Contra los Crips Y hemos acumulado hasta 4 Se puede acumular hasta 4 Y nuestra velocidad de ataque Aumenta hasta 4 Pero no es super útil Ya que permite eliminar Elway rápidamente Sin ningún problema Y también permite que Martis Pueda ganar oro rápido También evitar que lo maten Porque también aumenta Su velocidad un poquito Esa vendría a ser su pasiva Que aumenta la velocidad De su ataque Ahora vamos a hablar De sus poderes El primer poder de Martis Lo que hace es Bueno Estunear al enemigo Utilizando los colmillos Que él tiene en sus espadas Por ejemplo aquí lanzamos Y pum Usa los dientes Que tiene Y estunea Y cierra al enemigo Ese stun es muy útil Ya que permite combinar El primer poder Con su segundo poder Y combinarlo también Con la pasiva Para que pueda atacar Rápidamente al Erwe El cual posiblemente Este estuneado Acá está Lancelot Vamos a tumbar Esta torre de una vez Ven Lancelot Utilizamos la primera Estuneamos Y utilizamos la segunda Por ejemplo Y lo seguimos estuneando Y ahora tenemos Más velocidad De ataque Y se murió Así de simple Ahora vamos a empezar A explicar su segundo poder Que ya lo han visto En combinación Con el primero Lo que hace el segundo poder En sí Es dos etapas La primera etapa Lo podemos presionar Y bueno Sin presionar nada más Va a ir atacando solo Después podemos atacar Y después la última etapa Martí se eleva Y hace un ataque Más alto Que posiblemente pueda Estunear al enemigo Vamos a volverlo a usar Con otro Creep neutral Aquí por ejemplo Volvemos a utilizar Pum pum Carga a carga Y después utilizamos Otra vez Y lo hace saltar Bueno alto Al Erwe enemigo Creep etc Y también se combina Con la pasiva Permitiendo que Martís Pueda atacar Mucho más rápido Al Erwe que posiblemente Este estuneado Este Erwe es un Erwe Que estunea demasiado Y ahora vamos a empezar A hablar de su Ulti Que es uno de los Ultis Que más daño hace Y también más roto está De los Héroes combatientes De este juego ¿Qué es lo que hace El Ulti de Martís? Bueno Martís con su Ulti Lo que hace Es dar una estocada final Al Erwe enemigo ¿Cómo es esto? Cuando el Erwe enemigo Y solo funciona con Erwe Cuando el Erwe enemigo Está cerca Martís le puede dar Una estocada final Y si es que lo mata Se regenera automáticamente Y Martís Adquiere un estado Alterado En el cual Es mucho más veloz Tiene velocidad de movimiento Velocidad de ataque Y bueno Ese estado le permite Poder seguir peleando Contra otros Erwe Y también tiene El Ulti otra vez Recargado Sin duda alguna Un muy buen poder Ya que permite Que Martís pueda Eliminar otros Erwe Sin ningún problema Es algo similar Al Ulti de Karina Pero le da Atributos De beneficio A Martís Le aumenta La velocidad de movimiento La velocidad de ataque Etcétera Y también puede Huir del enemigo O atacar un Erwe enemigo Y bueno Le da grandes facilidades A este Erwe Que bueno Su poder en si Básico Es el Stump Es su ventaja Contra otros Erwe Ahora vamos a ir Donde Lancelot Para que les muestre Ya que es un poder El cual lo podemos utilizar Muchas veces Siempre y cuando Eliminemos al Erwe enemigo A ver donde está Nuestro amigo Lancelot Está aquí Aquí ven brother Utilizamos la primera Pum La segunda Aunque se esté escapando Y se escapó Le golpeamos Y por ejemplo Utilizamos el Ulti Vean cuando está así Utilizamos el Ulti Lo matamos Y vean a Martís Por Dios Martís está pitando O sea Dios Y si hay otro Erwe enemigo Con eso lo vuelves A presionar el Ulti Y bueno Se muere Le hace más daño Y daño verdadero Obviando la armadura Bueno ahora voy a pasar Explicarles Como yo armo A este Erwe Como yo armo A Martís O como yo recomiendo Armarlo Bueno lo primero Que yo recomiendo Es un daño Sostenido Porque un daño Sostenido Porque necesitamos Recuperación de vida Y aprovechar su pasiva Primero las garras de as Que le van a dar Ataque físico Absorción de salud Y más robo de vida Esto va muy bien Con su pasiva Ya que le permite Recuperar vida Mientras más rápido Ataque con su ataque básico No el ataque normal Segundo los zapatos Mágicos Que le van a reducción De enfriamiento Y velocidad de movimiento Tercero La furia adversa Que le va a dar Ataque físico Probabilidad de golpe Crítico Y daño crítico Cuarto Fantasma escarlata Que le va a dar Ataque físico Velocidad de ataque Probabilidad de golpe Crítico Y que va a aumentar Su ataque físico Quinto El meteoro de oro rosa Que le va a dar A ver A ver Vamos a golpearlo Un poquito más Quiero probar el ulti A ver Ven amigo Ven muchacho ¿Dónde te vas? Y utilizamos el ulti Muere O sea Y miren La velocidad Que adquiere este muchacho O sea Martis Realmente está En otro nivel Recomiendo utilizarlo Con el hechizo opcional De inspiración Porque este héroe Necesita Tener un ataque Básico Rápido Que se complemente Con sus poderes Y poder eliminar Rápidamente A los héroes enemigos También recomiendo No utilizarlo Contra héroes Que stuneen mucho Porque si este héroe Se queda parado Lo matan rápido Así que bueno Esas son mis recomendaciones ¿No? Siempre me preguntan ¿Por qué línea Debe ir los héroes? Martis Recomiendo que debe ir Por arriba Por abajo Y bueno Cuando ya esté En un nivel superior Como nivel 10 Ya bueno Mándenlo por Por el medio Por donde ustedes quieran ¿No? Vamos a intentar bajarnos Al Lord A ver Lordcito ¿Qué tenemos? A ver Yo creo que con 3 ítems Si la hacemos A ver Nuestro buen amigo Lord Si creo que la hacemos A ver Utilizamos la segunda Uy El Lord va a utilizar eso Primera Esquivamos Seguimos atacando No hay ningún problema Aunque creo que nos va a bajar Porque hace mucho daño Con esa girada Que le han aumentado Al Lord Hace mucho daño A ver Golpe al suelo Pues amigo Ahí está Golpe al suelito Vamos Seguimos atacando Seguimos atacando Vamos a aumentar esto Con inspiración Uy Con inspirar Que hermoso le da Esquivamos Le damos Primera No podemos utilizar El ulti con el Lord Lo cual es una pena Porque si no ya Lo hubiéramos matado Hace rato Y bueno Ya lo hemos Eliminado ¿No? Rapidito nomás Ya puedes eliminar A Martis En nivel 11 Con 3 ítems Y su regeneración De vida Es muy estable ¿No? Vamos a bajarnos A Lancelot Como última parte Del video Uy pero Se escapó creo El amigo mío No Vamos a meterle ulti Y no murió Pero bueno No pasa nada Ya se murió Bueno espero que les haya gustado El video Que les haya servido Soy Leo Y espero que lo pongan En práctica En el juego ¿No? Nos vemos en un siguiente video En una siguiente guía De Mobile Legends Y algunas amenidades Que también suba Al canal Soy Leo Me despido de todos ustedes Un fuerte abrazo Y hasta la próxima